Le voy a compartir esta canción nueva, antes de nosotros regresar. Se le quiere de corazón, feliz año 2019. Bendiciones a todos. Se me dijo desde niño que soy hombre que no debía llorar. Y crecí creyendo eso, ahogando sentimientos solo para probar. Que no me importaba nada, que yo hiciera de verdad que metí a mano, que metí a mano. Nunca le quise bajar, tampoco se fue escuchar quiénes me amaron, quiénes me amaron. Lo que pongo al final, pero ya era demasiado tarde, era tarde. Allá adentro empecé a valorar lo que afuera desprecí. No descanso, ya perdí la paz y se rompió mi fe. Estar lejos de mis hijos y mis seres queridos me hizo pensar, me hizo pensar. En que cada vez que pueda recordar y antes que muera, que eso es mi verdad, que eso es mi verdad. Lo que pongo al final, pero ya era demasiado tarde, era tarde. Allá adentro empecé a valorar lo que afuera desprecí. Yeah, yeah. No descanso, ya perdí la paz y se rompió mi fe. Laadrimacia no tengo por qué, de llorar me sé que prende. Laadrimacia no tengo por qué, de llorar me sé que prende la paz y se rompió 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 la paz. Laadrimacia no tengo por qué, de llorar me sé que prende. Laadrimacia no tengo por qué, de llorar me sé que prende.